Iniciamos el desarrollo de noticias con la invitación para asistir a la segunda Asamblea General en la Comuna 1. Eduard, me encuentro con don Heriberto Ramírez, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Compartir y nos viene a hacer la invitación oficial para la Asamblea de la Junta y pues bueno, dejemos que sea él quien nos cuente un poco de los requisitos, la fecha exacta, el lugar de la reunión. Muy buenos días, saludo al equipo de Canal 10 y a toda la ciudadanía que nos ve. Sí, es aprovechar el micrófono, aprovechar la colaboración de ustedes para invitar a los afiliados a la Junta de Acción Comunal del Barrio Compartir a la Asamblea que tenemos convocada para este domingo 3 de diciembre. Esta es la segunda convocatoria que se hace porque el domingo pasado 26 hubo convocatoria y no hubo asistencia, no hubo cuero ni por eso fue necesario convocar de nuevo. Es bien importante de verdad que los afiliados nos colaboren asistiendo ya que es la tercera por reglamento, por estatuto, la tercera Asamblea que debemos de hacer el año y si no la hacemos pues tendríamos problemas porque no estaremos cumpliendo con la norma. Por eso es bien importante de verdad invitar a todos los afiliados a la Junta de Acción Comunal y desde luego la comunidad en general, lo que pasa es que la Asamblea pues tendrá voz y voto los afiliados, los que no son afiliados bienvenidos pero tendrán la oportunidad también de manifestar sus inquietudes que sabemos que son hartas porque es lo que le manifiesta a uno la gente. Entonces no solo invitar a los afiliados sino invitar a la ciudadanía a que asistan este domingo a las 9 de la mañana en el Salón Comunal de Compartir. Bueno Neriberto, entonces esperamos de verdad que la comunidad también escuche este llamado y nos vemos allá el domingo para que tomemos acción y voto frente a las problemáticas y soluciones de nuestra comuna. ¡Gracias!